Valco, Baro Music Company, Núñez y Jan, los capones de mixtape. Vamos hoy el party comenzó, sientan la atención de este reggaetón, así que suéltense, dale muévase, esta noche todos nos vamos a beber. Vamos a llevar mi corazón para siempre No me salgo, no me salgo No me salgo, no me salgo No me salgo, no me salgo No me salgo Suave, lento, yo te quiero sentir Muro, moviendo, cerca de mí Suave, lento, para no pasar Si es la presión, no se ve que toda la cantidad No le damos razón, que si el baño hoy Tú ya sabes que yo soy, y el amador Tú ya sabes que soy un loco, con esa oar Con la cantita de cola, vamos hasta abajo Sube el volumen ahora que esta noche hay una joda Por eso somos loco, de esta noche Suerte, cera, sin narcis, no ver el volumen Cuesta en la avenida, quiero empresar a esa chica femenina Sin que quiero que voy yo le pongo la gasolina Y tengo por seguro que no acabo de quitar Vamos hoy, el baño comenzó Cierra la presión, es que te quitan Así que suéltese, dale, muévanse Esta noche todos nos van a perder Vamos hoy, el baño comenzó Cierra la presión, es que te quitan Así que suéltese, dale, muévanse Estamos hoy para gozar, vivir y no utilizar Y para improvisar, sonido bestial Empieza a sonar, empieza a sonar Y para gozar, y para hipnotizar Este es lo mío, junto a Aguatu En el mixtape Y para improvisar, hipnotizar Este es lo mío, junto a Aguatu En el mixtape Para musicopany Este es solo el comienzo Espérenlo luego, que va a venir después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!